buenas días buenas tardes a todos espero que pueda contestar algunas de sus preguntas el día de hoy y que lo podamos hacer y a darles un poco de información sobre esta presentación y con esto arrancamos para empezar para lo que vamos a ver en nuestra agenda vamos a hablar sobre los requisitos de ventilación para el desarrollo de embrionario obviamente la importancia de la ventilación es crítica para ese objeto entender la consistencia la uniformidad de las condiciones y una de las tres los que yo llamo los grandes tres los o los tres grandes cuando hablamos de los cambios de estación y serán los tres grandes que vamos a ver que son los que tienen mayor impacto en en la incubadora para prepararnos para esos cambios cuando hablamos de los requisitos de ventilación para el desarrollo embrionario la calidad de la incubadora dependerá en gran medida de cómo pueda utilizar el embrión los nutrientes que proporciona el huevo como ustedes saben a medida que se desarrolla el embrión consume oxígeno lo pueden ver aquí tenemos dióxido de carbono que sale y también vapor de agua cuando vemos los requisitos de ese embrión para que se desarrolle tenemos una lista realmente pequeña pero se puede complicar y esos son los temas que vamos a abordar pero en principio hablamos de temperatura humedad los giros el oxígeno y el co2 ahora con temperatura y tengo una gráfica aquí que ustedes pueden ver sabemos que en un principio es endotérmico y endotérmica y al final es exotérmica requieren mayor temperatura al principio y menor al final la temperatura es una función que se necesita controlar calor al principio y quitarlo al final y lo podemos ver con la gráfica que tenemos aquí a la derecha cuando vemos la producción de oxígeno que va el consumo de oxígeno y el calor que se va produciendo a medida que crece el embrión cuando hablamos de humedad la humedad externa o sea la cantidad de humedad en la incubadora afecta la humedad interna y a medida que se desarrolla se convierte en exotérmica y provoca un aumento de la pérdida de humedad y esto genera una mayor humedad en la máquina y ahí es una función que tenemos que controlar cuando hacemos un cálculo rápido de esto vemos una incubadora que es de una su un solo paso que tiene a los 126 mil huevos con estas cifras nos da un total de 65 gramos que se tienen que quitar de esta masa entonces en perspectiva cuando vemos el volumen de humedad tenemos que tener todo este encuentro los giros no vamos a entrar en mucho detalle en este caso pero se requiere que evitemos que la yema se asiente en la pared de la del cascarón y esto es mejora el flujo de aire y muchas veces no lo pensamos desde el punto de vista de ventilación pero si afecta el proceso y aprenderemos más de esto a medida que vayamos viendo la presentación después tenemos el oxígeno el oxígeno es básicamente se considera es un nutriente vital para alimentar al embrión a medida que se desarrolla y el consumo empieza con el desarrollo del sistema vascular que es es un punto muy inicial y el consumo va aumentando proporcionalmente a medida que avanza el desarrollo embrionario y a medida que este consume oxígeno produce co2 y de nuevo lo pueden ver en la gráfica del lado derecho con la producción del co2 a medida que aumenta proporcionalmente con el desarrollo del embrión también reconocemos que esta exposición al co2 en momentos específicos y niveles específicos mejora el desarrollo embrionario entonces también es una función que tenemos que controlar así que cuando vemos el equipo de incubación que tenemos hoy en la industria ya sea de varios pasos o de un solo paso o toda la línea de que tiene james way o chick master sabemos que la máquina puede controlar la temperatura la humedad y el giro pero que lo que pasa con el oxígeno sabemos que en la mayoría de los casos tenemos máquinas que están diseñadas para manejar el la temperatura la humedad y el giro pero el nutriente vital que sea proporciona a través del aire y el flujo de aire lo da a la ventilación del sistema por eso es tan importante la ventilación el sistema de ventilación se debe operar para dar consistencia en temperatura humedad volumen de aire fresco todo esto limpio y libre de contaminantes además de proporcionar los nutrientes vitales también proporciona enfriamiento en cuanto la absorción a medida que pasa por la máquina entonces diseñamos máquinas que con ese concepto específico en mente entendemos que tenemos que el aire para oxígeno y el enfriamiento que ocurre también es parte del diseño de esa máquina además ese volumen de aire elimina la humedad excesiva y ayuda a quitar esa humedad que se es excesiva a medida que se va generando con el desarrollo de los embriones y también agota el CO2 recuerden al agotar el CO2 del aire lo hacemos al hacer el intercambio de aire en la máquina y con ese intercambio de aire ayuda a minimizar los contaminantes transportados por el aire así pues como lo hemos dicho tener el volumen correcto de aire fresco y la temperatura correcta permite que la máquina funcione correctamente y que todos estos elementos se puedan lograr a medida que va ocurriendo el proceso ahora el nivel de rendimiento y en la calidad de los pollitos depende de el entorno en el que se incuba así que en cualquier momento en que la condición del aire fresco que alimente en la el sistema de ventilación sea demasiado caliente o muy frío o muy húmedo o muy seco entonces se sacrificará el ambiente de incubación cuando vemos un entorno de incubación lo podemos dividir de una manera muy sencilla al ver básicamente la queremos gestionar temperatura humedad y presión así que cuando llegamos a los cambios estacionales que en muchas partes del mundo estamos sufriendo en este momento estos son los tres grandes vamos a ver la preparación del equipo vamos a analizar primero esa parte y después hablaremos de humedad y control de temperatura entonces creo que muchas veces cuando preparamos el equipo pensamos en el mantenimiento normal las rutinas el mantenimiento semanal mensual pero yo trato de recordarles a la gente que cuando hablamos de cambios de estación que son extremos como por ejemplo prepararnos ahora para el invierno rudo y en el verano hablar con estas instalaciones que están tratando de prepararse para las condiciones del verano entonces cada vez que se que se estén preparando para cambios estacionales que sean extremos tenemos que pensar que nuestro equipo se tiene que preparar para ese cambio estacional vamos a preparar en hablar sobre filtración de aire correas y correas y correas y correas y correas vamos a hablar del ventilador principal los compresores la bobina evaporativa la bobina del condensador los ventiladores del concelado del condensador las capacidades de gas la y los quemadores los quemadores los quemadores las válvulas el intercambiador de calor el ventilador de combustión los amortiguadores las puertas de acceso entonces vamos a verlo con detalle cuando hablamos de correas y poleas hablamos de estado tensión y alineación quiero asegurarme que si tengo ese ajuste estacional que se lo mejor es tener correas y bandas a la mano para hacer ese cambio de bandas y de estar preparado para la estación hablamos de la condición queremos que las bandas no estén secas no estén agrietadas que las poleas no estén ranuradas o desgastadas las debemos de reemplazar en cuanto a tensión deben estar suficientemente apretadas para evitar que se deslicen cuando empiece o arranque el ventilador si las apretamos demasiado vamos a tener problemas con el motor y podemos dañar la banda si está demasiado apretada y causamos que se ranuren tienen que tener una tensión correcta y cuando hablamos de alineación que quiero decir que la polea y la banda del motor y en el ventilador tienen que estar perfectamente alineadas y lo pueden ver aquí en esta ilustración cuando este técnico está utilizando la parte recta en las dos lados de la polea para asegurarnos que la banda se mueva en las poleas suavemente sin crear una tensión lateral que desgaste las bandas o las correas hablamos de las condiciones del ventilador principal su estado higiene desde lo que se refiere a condiciones muy importantes visualmente verificar que esté bien colocado que no haya ninguna aleta dañada porque esto puede causar una reducción en el movimiento en cuanto a saneamiento se deben de limpiar en cada estación porque el movimiento del ventilador genera cierta suciedad estática que atrae esa basura que se va acumulando en los lados de los ventiladores y reduce la capacidad de quitar el aire también pueden ver en la parte posterior de los ventiladores muchas veces tenemos moho o basura que se acumula entonces siempre es muy importante asegurarnos que los ventiladores estén bien limpios y preparados para las estaciones extremas que vienen además con las unidades de aire acondicionado tenemos el circuito de refrigeración tenemos los compresores las bobinas y los ventiladores los compresores bueno tenemos que asegurarnos que se revisen cada año los refrigerantes y que cuando venga el verano y tengamos que manejar el calor que ese circuito esté funcionando correctamente y que tenga el nivel adecuado de refrigerante si hablamos de bobinas evaporativas y de condensador es obvio obviamente en esta imagen que estamos mostrándoles aquí que la bobina está bastante sucia entonces tenemos que asegurarnos que estén limpias que estén preparadas que puedan absorber una cantidad importante de energía a medida que funciona el circuito de refrigeración asegúrense de utilizar un limpiador de espuma muchas veces yo voy a las incubadoras que tienen ventilación que tiene pocos años y tenemos estas bobinas que se dañan por un limpiador ácido entonces desafortunadamente ese daño reduce la eficiencia de la bobina y pierden capacidad de enfriamiento simplemente por no utilizar la solución limpiadora correcta después de limpiarlos tenemos que utilizar utilizar un peine para ver que las aletas estén bien alineadas cuando hablamos de esto las con la condición de estas paletas o de los ventiladores quieren jalar info aire a través de esto para que se pueda condensar el refrigerante y quitar el calor y estas aletas normalmente trabajan al límite y hay un y están en la parte superior de esta unidad y si hay muchas veces que la basura o el polvo encuentra manera de entrar en estas aletas y dañar así que asegúrense de que todo esto esté en buenas condiciones hablaremos un poco del tren de gas la capacidad de calentar en un ajuste estacional quiero asegurarme que tenga la mejor capacidad de calentamiento hay que trazar algún de trabajo obviamente el el dispositivo de encendido y el piloto tenemos que tenerlos limpios y que los sistemas de piloto hay un sensor que mide que esté limpio y si ese sensor no está limpio no puedes saber si el piloto está encendido está encendido y no se genera si el piloto no está encendido no se genera el ciclo completo el intercambiador de calor se debe limpiar de manera externa interna por lo general con aire comprimido y hacer una comprovisión visual para ver que no haya grietas por calor porque si hay grietas por calor o algún tipo de daño en el intercambiador de calor la combustión del gas entonces será bióxido de carbono que entra en el flujo de aire y va a entrar en la incubadora con el aire fresco así que hay que hacer una inspección visual para ver que no haya daños el ventilador de combustión se debe de retirar y limpiar para asegurar que el flujo de aire adecuado tenga una buena combustión de gas es otra vez un ventilador pequeño que puede acumular polvo y si no está en buenas condiciones físicas no tendrá el flujo adecuado para el intercambiador de calor y no tendrán una buena combustión de gas y reducen la capacidad de calentamiento tenemos una unidad diseñada para trabajar a 3.000 BTU si puede perder a lo mejor 30 o 40 por ciento de esa capacidad con si este ventilador de combustión no está moviendo el aire como debe ser si hablamos del regulador de presión de gas bueno la mayoría de los sistemas el día de hoy tienen un regulador de gas natural o algún sistema de gas y en cualquiera de estos casos la unidad per se está diseñada para operar a una presión específica entonces si tenemos un regulador de gas que por diseño se tiene que establecer en una presión específica y a medida que nos acercamos a las condiciones de frío como el invierno es una buena idea verificar esa presión de gas para asegurarnos que tengamos una unidad operando a su capacidad que es nominal o de diseño en este caso tienen una imagen creo que una unidad de acero inoxidable un intercambiador de calor a la derecha pueden ver el ventilador y el tren principal de gas esta es una imagen que es un poquito mejor aquí les puedo enseñar pueden ver mi mouse en la mano en la pantalla pero esta es una línea de gas que entra en la unidad esta es mi válvula principal de gas que también tiene un piloto un bypass para mandar un poco de gas a la coa al intercambiador principal de calor para encender y tenemos una etapa secundaria que va a tener a generar la combustión total siempre que todo funcione correctamente obvio este es el punto de encendido y este es lo que entra a la cámara y este es el ventilador de combustión este lo tenemos que quitar porque visualmente no podemos verlo si no quitan un par de pernos y sacarlo de la unidad esencialmente este ventilador de combustión lo único que hace es jalar aire fresco a medida que empieza el encendido y permite la combustión completa del flujo de gas hacia la unidad esto nos da entonces una vista bastante buena de la unidad específica pero la mayoría de estas unidades tienen el mismo principio la cámara de gas los los ventiladores y los intercambiadores que están dentro de la unidad además de todo esto las tenemos la admisión de aire los amortiguadores de admisión de aire fresco y las puertas de acceso cuando hablamos de la posición fija normalmente están en unidades que se utilizan en las salas de huevos las salas de polluelos los pasillos áreas donde no se requiere una control de presión y es una buena idea asegurarnos de aseguró de que estén limpias y que estén en la posición correcta yo he visitado las y visitó normalmente las incubadoras especialmente en el verano donde tienen salas de huevos y donde subes al techo y donde tenemos las amortiguadores de admisión de aire aunque estén fija fijas alguien las ha movido para que estén cerradas y muchas veces quizás lo hacen para mantener el entorno de las salas mejores pero es buena idea que cada estación le den una revisada los amortiguadores de admisión que son de modulación modulan porque quieren controlar la admisión de aire fresco hay un sensor de presión y normalmente este amortiguador modula y se abre para traer más volumen de aire fresco para cumplir con las especificaciones este es un ejemplo de un amortiguador de admisión de aire fresco y en esta imagen pueden ver dónde esta parte está abierta por lo general esta es la que está cercana al ducto de retorno de la sala en este caso puede ser una incubadora o una sala de eclosión pero esto se regresa para volver a entrar y la parte superior se conectan a un al aire exterior entonces este motor modela vean cómo está conectado y permite una combinación de del aire de retorno y obtener aire de el exterior para que entre a la unidad de aire acondicionado y se mezcle y pase a través de una serie de filtros y una bobina de enfriamiento así que es muy importante en esta época del año cuando entramos a las temporadas a los cambios de estación que estos actuadores estén verificados que verifiquen las aletas en la de los amortiguadores estén a calibrados y que funcionen de la manera que deben de funcionar y después también revisamos las puertas de acceso a los gabinetes muchas veces no se revisan y muchas veces tenemos que el aire entra o que están que no tienen sello o que están totalmente cerradas hay que aprovechar este cambio de estación para revisar todas estas puertas y accesos cuando revisamos las unidades de manejo de aire este es un sistema de aire modular que nosotros hemos proporcionado a un cliente pero es relativamente común cuando hablamos de estas unidades la diferencia entre una unidad de manejo de aire y lo que llamamos una unidad de techo es que esta unidad en general tiene una bobina de aire de agua helada y una de agua para enfriar y otra de agua caliente para calentar la unidad en sí entonces no hace nada más que manejar el aire la capacidad de enfriar o calentar el aire viene cuando conectamos a esta unidad a otros equipos como los enfriadores de agua o los calentadores de agua entonces con estas unidades tenemos filtración de aire que es muy importante a mí tenemos las bandas las poleas de todas otras condiciones no crean que esto no se toma en cuenta por supuesto pero con esta sección de preparación de equipo vamos a hablar de cómo se mantienen estas bobinas y los amortiguadores de agua aire fresco y el apoyo de otros equipos como los calentadores los enfriadores de agua y todos los procesos de recirculación entonces vamos a entrar a las bobinas y las válvulas porque ustedes ya saben que con el flujo de aire caliente o frío se regula y la capacidad se modula con una válvula que es diferente a un compresor en un aire acondicionado entonces en este caso es importante que utilicemos los limpiadores y asegurarnos de que las los los álabes o las aletas estén rectas y cuando tenemos agua caliente o fría en los bobinos en estas bobinas van a tener ustedes estos filtros de agua como esta que tenemos aquí si ustedes quitan esta tapa van a ver este filtro de algún tipo que entra en esta cámara y toda el agua que entra en esa bobina tiene que ir a través de un tamiz o de un filtro y un cambio de estación es un recordatorio importante de que tenemos que quitar este filtro limpiarlo muy bien para asegurarnos que no restringamos el flujo de agua porque si restringimos el volumen de agua que pasa a de la por el la bobina reduce la capacidad y la eficiencia cada vez que nos es que perdemos capacidad o flujo es muy importante entonces que revisemos estos tamices o filtros hablamos de las árboles de modulación de agua caliente y refrigerar y fría y en este caso aquí tienen un ejemplo de ese tipo de válvulas es una válvula como de dos partes tenemos el cuerpo de la válvula per se y luego tenemos un actuador y este actuador es eléctrico y es el que controlar la tasa de flujo de cero a cien por ciento en cualquier sistema donde ustedes tengan control de modo de modulación es vital que esté bien calibrado donde el cero sea realmente cero y el cien por ciento te dé el flujo completo y creo que es importante mencionarle porque muchas veces en las instalaciones cuando yo las visito me encuentro que una unidad no está operando en la capacidad total de enfriamiento y lo que veo es que el actuador de la válvula de agua caliente no está bien calibrado entonces permitimos un 5 o 10 por ciento de agua caliente que entre en el sistema de enfriamiento y perdemos capacidad de enfriamiento así que es muy importante que todo esto esté bien calibrado y revisado modular los amortiguadores de suministro de aire si es un sistema de cien por ciento aire tenemos un ventilador que con veces en el flujo que entra a la instalación este puede suministrar va a varias salas por ejemplo el cc3 o un sistema de ventilación simple cada vez que tienen estos moduladores pueden tener varias salas así que el modulador del suministro de aire fresco se está incluido en él o está construido dentro del ducto así que es muy importante asegurarnos de que los puedan revisar que los pueden inspeccionar limpiar que funcionen bien que no estén sucios además tenemos un actuador en la parte externa estas válvulas que están diseñadas para tener un rango completo de 0 a 100 por ciento y es importante asegurarnos que estén bien calibradas y que funcionen adecuadamente cuando vemos el equipo varios digamos tenemos diferentes equipos especialmente en el aire y es necesario revisar los enfriadores muchas veces no nos no les damos atención muchos de estos sistemas utilizan un enfriador que es específico para el aire acondicionado para el aire acondicionado pero no da aire o agua fría a la parte de incubación o solamente da agua fría al la unidad de aire acondicionado entonces en esto tenemos que compresores bobinas de condensador ventiladores del conciliador intercambiadores de calor calidad del agua bombas y sistemas de tuberías bueno cuando vemos un sistema como este podemos ver en la imagen como están apoyando al sistema y los calentadores todo lo que va recirculando esto en los intercambiadores de calor y vean que esto es muy importante los enfriadores muchas veces están en el piso lo que hace que el polvo y la basura encuentren un camino fácil para llegar a las bobinas o los ventiladores de condensación así que cuando hablamos de los compresores una cosa que yo quisiera mencionar aquí es que si están en eeuu por ejemplo o están en el hemisferio norte cuando estamos entrando ya al invierno dicen hay a lo mejor no vamos a necesitar esta porque es enfriador pero como no la van a usar es el momento correcto para revisar que esté correcta la y mejorarla porque si hay algún daño o un componente que se tiene que cambiar pues en este momento es el momento adecuado para hacerlo en una temporada cuando no necesitan que opere también para los enfriadores para las aires acondicionados muchas veces tienen un cárter que hay que revisar cada seis meses porque si no hay un cárter que funcione no va a arrancar también en las bobinas es importante que estén limpias pero una vez más como es para enfriar y está al nivel de piso es muy fácil que la basura el polvo la va a que pueda quedarse atorada en la parte superior cuando nos movemos con el circuito de refrigeración este funciona con un intercambiador de calor y es lo que utiliza normalmente utiliza un intercambiador de tubo y carcasa para permitir que el refrigerante enfríe enfríe el agua esto es lo que normalmente se llama intercambiador de calor de tubo y carcasa el tubo vean está adentro y la carcasa está en la parte de afuera por eso se llama así tubo y carcasa el flujo pasa por estos tubitos y el refrigerante está expuesto a estos tubos en la parte exterior de los mismos los mencionó otra vez porque yo tuve un problema con mi intercambiador de calor y quiero que esto funcione y que me lo arreglen en la temporada que no tengo que preocuparme por él quizás en este momento están entrando al invierno y necesitan el calor y entonces para enfríe todo el equipo de enfriamiento es un buen momento para revisarlo y tenemos que también ver el diferencial de presión y si la caída de presión es muy fuerte normalmente es un indicador que tenemos alguna algo que atora este el flujo por lo general hay que utilizar un cepillo para que se tallar los tubos para quitar la basura muchas veces la calidad del agua desafortunadamente es un factor contribuyente para limpiar el intercambiador de calor el uso de una buena empresa de una compañía química profesional que nos pueda dar aditivos químicos necesarios para limpiar estos tubos en aquellos lugares donde no se pueden no tienen que preparar preocuparse por grandes fríos pues muchas veces el la calidad del agua es el factor más importante si ustedes enfrían esta agua que es mala y la pasan a través del intercambiador de calor muchas veces nos encontramos esto muchísima basura muchísimas cosas que trae el agua y entonces el agua ya no puede pasar a través de estubitos y perdemos muchísima eficiencia de enfriamiento y capacidad por supuesto estamos de tirando nuestra energía a la basura porque no podemos utilizarlo correctamente vamos a hablar ahora de los calentadores de agua pueden tener un sistema donde puedan tener muchos pequeños calentadores de agua o tener un una sala más grande donde puedan tener calentadores más grandes en cualquiera de los dos casos como ya lo hemos hablado con el aire acondicionado tenemos el ignitor los pilotos y el intercambiador de calor el ventilador de combustión y el regulador de presión de gas todo esto lo tenemos que revisar para la presión para que nos proporcione la capacidad correcta de diseño de la unidad es importante entonces una vez más con estas unidades para que nos dé la capacidad que nosotros necesitamos que revisemos todos estos elementos si analizamos las bombas y sistemas de tuberías el sistema principal bueno pues es importante obviamente que entendamos que la capacidad de calentamiento y enfriamiento es tan efectiva como la capacidad que tenga el sistema para mover agua que tenga presiones y flujos correctos porque eso es lo que controla la capacidad de una bobina la temperatura del agua y el flujo de agua esos dos factores juntos son los que determinan cuánta capacidad entra para enfriar o calentar así que es importante cuando vemos un sistema como este que veamos cuáles son los medidores los manómetros muchas veces tenemos sistemas que dicen el agua se tiene que operar a 45 psi o la de retorno a 15 psi eso genera una presión diferencial en el sistema de 30 psi y si yo tengo un problema con una bomba o con la tubería no voy a poder mantener ese diferencial de 30 psi además como hablamos hace un momento en las bobinas hay muchas bombas que dentro de su sistema tienen filtros de agua o tamices de agua y es importante que cada temporada que cada temporada saquemos esos tamices los revisemos y los limpiemos si ustedes tienen sistemas de enfriamiento de agua en los climas extremos muchas veces tienen una un aislamiento de las tuberías y es importante que esta cinta aislante la revisemos para que no se congelen las líneas de o los tubos de agua y también en esta ilustración que donde todo está aislado hay dos razones una la obvia la mal lo que la mayoría considera la pérdida de calor o ganancia de calor y en segundo lugar que muchas veces no nos damos cuenta es que los sistemas de agua fría la el aislamiento lo que nos hace es tratar de que la humedad no esté expuesta a la tubería porque la exposición de esta humedad se va a condensar en el exterior y entonces se va a oxidar nuestro tubo si el material del tubo lo permite muchas veces yo veo estos sistemas de aire de enfriamiento y donde tenemos esta agua que no se trata internamente y por aparte por la parte de afuera todo el aislante está dañado está muy deteriorado de tal manera que hay que sustituirlo porque finalmente o no tratamos el agua o no mantenemos el aislante que debe tener el tubo en la parte exterior es muy importante en estos cambios de temporada entonces como preparación bueno pues ya revisamos todo lo de la preparación del equipo y ahora vamos a hablar lo que yo considero de hecho uno de las partes más importantes de estos tres grandes que es la humedad un alto nivel de humedad en el ambiente va a producir condiciones no deseadas las condiciones de alta humedad en el equipo causa reducciones en la pérdida de humedad cuestiones navales bien tres con ambientes grandes pollitos que se ahogan y articulación del tarso roja entonces hay veces que no tenemos información de humedad y pasamos mucho tiempo utilizando una linterna simplemente para reconocer cuál es la cela para saber qué es y poder determinar que tenemos la humedad correcta en incubadoras de una sola etapa con amortiguadores controlados se ventilarán en exceso si tenemos humedad si pues esto puede causar puntos fríos en la incubadora también aumenta la necesidad de aire exterior fresca y tendremos mayor mayores costos de energía ahora si tenemos estos entornos hace que suden los huevos y tendremos que moverlos de la sala de huevos a la incubadora en pero también al momento de descargarlos entonces si vemos esto este sudoración del huevo sabemos que hay un aumento de en la instrucción bacteriana mayores tasas de contaminación pudriciones o explotadores y obviamente es afecta la calidad de los apoyos mucha humedad puede generar problemas importantes cuando hablamos de una humedad baja por el por el contrario también no es una condición deseable las condiciones de baja humedad puede hacer que haya una pérdida excesiva de humedad que conduce a un bajo rendimiento del polluelo y pro y el puede el polluelo puede deshidratarse más rápido también reduce la cantidad de lubricante disponible para ayudar que el pollito salga del cascarón por la falta de humedad y una función excesiva de humedificación en las incubadoras puede provocar un enfriamiento excesivo y producir a puntos fríos y las incubadoras con amortiguadores se ventilarán esto va a provocar reducción del oxígeno y un aumento en los niveles de co2 en lo general en un momento en el que no lo necesitamos por supuesto y también tendemos bajos intercambios de aire que provocan una mayor exposición a contaminantes atmosféricos así que gestionar la humedad es un reto importante las dos temporadas son verano e invierno las regiones geográficas que se están acercando al verano tendrán mayor temperatura más humedad y el reto es manejar esa alta humedad y las regiones geográficas que estamos llegando al invierno tienen temperaturas más frías y una menor humedad cuando hablamos de humedad trato de ser un poco los lo lamento pero me voy a volver un poquito científico y voy a utilizar una gráfica psicométrica que me ayuda a explicar esto no lo hice intencionalmente pero si revisamos esta gráfica hay mucha información y se nos complica tenemos muchos puntos tenemos muchísimos datos incorporados que se pueden calcular utilizando una gráfica psicométrica pero no le tengan miedo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible voy a utilizar una gráfica diferente en esta gráfica como ustedes pueden ver voy a enseñarles solamente dos cosas una en la parte de abajo tenemos la temperatura y las líneas curvas son el porcentaje de humedad relativa y yo puse tres puntos de diferentes colores en esta gráfica el punto verde es el punto de configuración deseado y yo aquí escogí 78 grados fahrenheit y aquí abajo en la temperatura escoge 78 y en la parte vertical tenemos 50 por ciento de humedad relativa en los dos ejemplos de clima frío y clima caliente con el azul tenemos el clima frío 32 grados fahrenheit o cero celsius y 100 por ciento de humedad relativa y tengo un clima cálido que se reconece con el punto rojo son 35 grados centígrados y una humedad de 50 por ciento en la misma curva ahora cómo se relaciona esto con lo que nosotros hacemos en condiciones extremas vamos a empezar primero con el calor de verano mucha humedad tengo un punto de configuración mi punto verde como lo teníamos antes y lo que yo tengo que reconocer aquí es que esta roja representa el aire fresco que entra a mi edificio y tengo que acondicionar lo tengo que bajarle la temperatura a la que yo quiero 70 26 grados centígrados pero reconozco que cuando bajo la temperatura tenemos una temperatura una humedad relativa de 85 por ciento y nosotros habíamos dicho que queríamos 50 por ciento así que necesito eliminar humedad cuando tengo una condición atmosférica de alta humedad vamos a ver ahora por el contrario una una temporada invernal con baja humedad ahora tengo aire que voy a meter a mi edificio lo tengo que acondicionar para que vaya a cero grados centígrados con 100 por ciento de humedad relativa lo seleccioné específicamente porque lo que pasa cuando nosotros lo calentamos para llegar a la temperatura de cero grados vean cómo cae nuestra curva de humedad bajamos a 18 por ciento de humedad relativa por eso necesitamos incorporar humedad porque aunque es muy húmedo allá afuera pero está frío si nosotros lo calentamos vamos a perder la humedad relativa muchas veces no se entiende muy bien cuando consideramos las condiciones de invierno que afuera puede estar muy húmedo pero tenemos que poner mucha humedad dentro de la incubadora espero que eso aclare cómo revisamos una gráfica psicométrica y cómo la utilizamos para calcular humedad y subir la humedad o bajar la humedad para ver el 100 el aspecto científico y que no se confundan mucho lo que le estoy dando aquí es una curva de calentamiento y enfriamiento con agua con energía sensible y latente esta es una gráfica simplemente es científica no es algo que yo haya dibujado ni nada por el sentido lo que pueden ustedes ver aquí es que en la forma líquida para elevar la temperatura del agua para levantar esta elevar esta temperatura aquí tenemos que añadir calor y luego quitar calor para bajar la temperatura eso se llama calor sensible en la forma líquida porque podemos medir esta diferencia y esto se llama sensible para aumentar la temperatura de 0 grados celsius hasta 100 grados celsius o de 32 fahrenheit a 212 fahrenheit necesitamos utilizar 180 unidades térmicas o btus y eso es para una libra de agua no estamos hablando de un gran volumen de agua estamos haciendo un cálculo simplemente con un cálculo simplemente con una libra de agua al utilizar un poquito más esta gráfica llegamos a los 100 grados centígrados necesitamos 970 btus adicionales para que una libra de agua se convierta totalmente en gas eso lo llamamos como un grano de humedad y eso se llama el calor latente la razón por la cual cuando nosotros vemos la humedificación de una sala cuando hablamos cuando hablamos condiciones de invierno de baja unidad añadir humedad a una velocidad excesiva provoca puntos fríos porque causa que el calor latente se convierta en humedad eso se llama refrigeración por evaporación es por esto que es importante agregar humedad en la habitación para que no ocurra la humedad en la incubadora porque entonces ahí es donde tenemos los puntos fríos muchas veces me preguntan esto si en una incubadora cuando hablamos del sistema de humedad y si alguien me dice oye mira fíjate que estoy pensando en calentar el agua que pasa a través del sistema de humedad y si yo hago eso el agua se va a evaporar mucho más rápido y no va a crear ese efecto de enfriamiento cuando humedificó si vemos esta gráfica y nosotros reconocemos que solamente hay se requieren 180 btus para ir de 0 celsius a 100 es solamente son 180 si btus si yo caliento el agua a 100 grados centígrados tengo esa absorción para convertirlo en gas entonces la respuesta al final del día es que si calientan esta agua simplemente al punto de agua caliente probablemente se van a ahorrar de 8 a 10 por ciento y van a mejorar la tasa de absorción muchas veces no es necesario tratar de calentar esa agua mucho más en caso de que tengan tengan tenemos un sistema de humedificación con el sistema de vapor lo que nosotros hacemos es agregar estas adicionales estos btus adicionales para tener esa humedad en la sala y quitamos el efecto de enfriamiento por evaporación tenemos está en el vapor y evita el sistema de evaporación la pérdida y la pérdida de humedad espero que la gráfica explique un poquito lo que pasa con el exceso de humedad si tienen una condición de baja humedad en las incubadoras y no tienen un sistema de humedificación eficaz muchas veces nos enfocamos en reducir el ajuste de humedad en la incubadora tratando de reducir la velocidad de humedad en la máquina y así minimizar los puntos fríos hay que tomar medidas de pérdida de humedad para evitar que la humedad no caiga demasiado bajo pueden fijar el ajuste de humedad para que la pérdida de humedad esté controlada hay que hacer medidas de humedad para gestionar esto si tienen amortiguadores de control de humedad muchas veces se recomienda elevar la apertura mínima para que la máquina se ventile proporcione el oxígeno que se necesita y de nuevo hay que manejar las mediciones de pérdida de humedad para que no sobre ventilemos cuando hablamos de los tiempos la temporada de verano o de humedad alto la eliminación de humedad se realiza mejor con un sistema de deshumidificación si tienen una condición de humedad alta y no tienen un sistema eficaz de deshumidificación hay que aumentar la velocidad de aire en las incubadoras para lograr niveles de pérdida de humedad manejables gestionar el ajuste del diferencial puede ayudar a también a aumentar el flujo de aire no quiero entrar en demasiados datos específicos por tenemos diferentes máquinas y líneas todas estas líneas en james way se requieren diferentes programaciones de diferencial si quieren más detalles por favor contáctenme más tarde o a cualquiera de nosotros además para las incubaciones de una sola etapa consideren permitir que el amortiguador se abra al menos un día antes de lo normal si tienen mucha humedad y no tienen una medición puede ser un elemento que pueden aprovechar para tratar de sacar la humedad que es excesiva y de nuevo si disponen de estos amortiguadores de controlados por humedad elevar la apertura mínima puede ser un bueno para aumentar el flujo de aire algo aquí que les mencionaba los sistemas deshumidificadores la deshumidificación o la humedificación cualquiera dos ut aplica la misma gráfica de vete us la única diferencia es que un es para arriba y otros para abajo la ahora hay que quitar esa humedad del aire tratar de evitar la saturación y crear una oportunidad para que esa humedad salga del aire y tenemos que recalentar el aire para meterlo a la sala y cumplir con nuestras necesidades de incubación pero así funciona la el humedificador o deshumidificador y finalmente no por ello menos importante de los tres grandes tenemos la temperatura de la el control de temperatura lo pre lo pongo aquí porque cuando visito las incubadoras vemos cambios de estaciones y muchas veces la gente no está al tanto de lo que se requiere en cuanto a temperatura la refrigeración y el calentamiento puede hacer que la temperatura cambie mucho si bien el punto de ajuste puede ser el mismo el control de ventilación se puede utilizar para controlar las desviaciones entre calificación y calefacción y refrigeración aquí tenemos un cambio de un grado fan en height entre calentamiento y enfriamiento si ustedes lo ven en esta gráfica lo pueden reconocer aquí es que el calor de la segunda fase la solamente mantiene la temperatura real dos grados por debajo del punto de configuración entonces al bajar la temperatura de la sala los los pollitos tienen un grado menos y luego aquí ya tengo dos grados menos entonces si está muy frío allá afuera su la temperatura va a estar dos grados menos de lo que ustedes tienen programado y lo menos y lo mismo ocurre si tienen mucho calor o en esa temperaturas del verano hay que ajustar el punto pero tendrán la una temperatura por arriba dos puntos por arriba de lo que ustedes esperan es importante modificar el punto de configuración para lograr la temperatura es deseada tenemos aquí un factor de tiempo porque muchas veces vemos en algunas épocas del año donde es caliente en el día y frío en la noche y a lo largo del día tenemos muchos cambios y lo mejor que pueden hacer es tratar de gestionarlo para que tengan un promedio de mejores temperaturas de sus salas cuando el aire exterior fresco se introduce a la incubadora y está muy caliente en el verano muy frío en el verano se puede estresar el sistema de enfriamiento y calefacción una de las cosas que yo veo en mis visitas es cuando dejan las puertas abiertas en salas controladas por presión el sistema de ventilación intentará traer más aire fresco para cumplir con el ajuste de presión la capacidad del sistema para mantener el control de temperatura se puede ver comprometido aquí está operando al 100 por ciento de fresco a de aire fresco no hay aire de retorno hay muchísimo calor afuera y no va a gestionar la temperatura de la manera correcta y lo mismo pasa cuando tenemos un sistema a base de aire exterior fresco y va a poner en riesgo el manejo de esta temperatura cuando hay mucho calor la temperatura va a estar más caliente de lo que nosotros deseamos y lo mismo sucede cuando hay muchísima humedad va a causar que el desinmodificador sea inútil es muy importante entonces que tratemos de gestionar las puertas de las incubadoras y mantener las condiciones de la del cuarto de la mejor manera posible en las estaciones fría y seca la inconsistencia de temperatura puede ser un gran desafío el sistema de ventilación no solamente se ve presionado sino también el sistema de humedificación tampoco puede llegar a su punto de ajuste y ahora le estamos dando una humedad de 18 por ciento y el sistema de humedificación está operando todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo porque la demanda lo puede causar muchísima tensión en estos cambios de temporada para condiciones extremas hay que tener en cuenta la cómo están las puertas muchas veces estamos viendo ya puertas automáticas para evitar que se hayan se dejen abiertas o queden mal cerradas el volumen correcto de a fresco de aire fresco y la temperatura y humedad correcta son muy importantes en condiciones extremas y también cuando vemos estos cambios de estación yo les recuerdo que hagan una comprobación del sistema de referencia de presión simplemente para garantizar que esté bien calibrado y funcione correctamente si ese sistema no está funcionando el cuarto va a tratar de obtener más aire fresco de lo necesario por para compensar los problemas revisen las referencias de aire exterior para asegurarse de que estén limpias y de que las aperturas no estén bloqueadas obstruidas muchas veces vemos incubadoras que tienen problemas de presión y de ventilación y muchas veces puede ser la referencia del exterior estaba sucia o está obstruida tiene condensación y nos da una no nos da una buena referencia lo mismo sucede para todas las cajas de de referencia y las cámaras por supuesto los tubos que se utilizan para conectar las cajas de referencia a los controles se deben comprobar para que no tengan humedad ni residuos muchas veces ni les hacemos caso y muchas veces vemos un tubito que va de un plenum a un controlador y tiene muchísima basura y agua que se acumula en los tubos entonces no permite dar una buena referencia por el sarro que está acumulado y todo lo que no nos permita gestionar la presión va a hacer que nuestro sistema trabaje demasiado en condiciones extremas así que en resumen durante sesión estaciones extremas asegúrense de cumplir los requisitos de ventilación para que los embriones se desarrollen adecuadamente la consistencia en las condiciones de aire fresco conducen uniformidad en el ambiente de incubación el equipo debe mantenerse y estar en buenas condiciones de funcionamiento para hacer frente a las condiciones climáticas controlar el nivel de humedad es clave para el éxito del control de la calidad y la forma de controlar la temperatura puede cambiar con las estaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias una muy linda presentación como siempre era lo que esperábamos y podemos saber nos dice no está diciendo que seas mayor se notan los años de experiencia que tienes bueno y si ya soy un poco mayor sin embargo hay un par de preguntas que tenemos aquí en el chat de acuerdo con los sistemas anteriores solían tener un sistema de aire frío que daba humedad al sistema sigue siendo eso correcto si saben lo que pasa como lo comentábamos lo que he observado con el calor latente y sensible la humedificación del aire en una sala es la importancia de mantener la humedad de reside en tener el calor en BTU suficiente para observar esa agua muchas veces encontramos estas incubadoras antiguas con una ventilación de un tamaño más pequeño que no pueden manejarlo puedes poner todo el agua que quieras puedes rociar la inclusive pero no vas a poder absorberla porque no tienes la capacidad en BTU hay que trabajar juntos tienen que funcionar juntos para que te den un sistema correcto la humedad efectiva cuando mandamos agua a una sala probablemente el sistema más popular es un sistema atomizador de media presión la razón es porque es más efectivo porque la presión media forza el agua a través de una boquilla y genera gotas micrométricas entonces es más ligera que el agua y tienes un área superficial mucha superficie hay una mayor absorción entonces y tienes que tener la capacidad de BTU para absorberla así pero hoy por hoy es el sistema más popular que tenemos en el mercado para agua limpia en el aire en lo que se refiere a los costos de energía que piensas en tener bombas de aire fresco conectadas a la unidad para manejar el aire de las incubadoras esa es una de las ventajas que tenemos con un sistema de manejo de aire porque tienes un control modular sobre el aire que se alimenta al equipo de incubación y si puedes controlar esa temperatura de una manera muy definida que la mayoría de nuestros sistemas lo pueden hacer siempre va a estar entre uno y dos grados o medio grado de la configuración entonces esto mejora o tiene un efecto muy importante no hay nada mal hay que tener un sistema de manejo de aire que pueda controlar todo esto en cuanto a diferencias de costos de energía y la efectividad bueno lo que tenemos reconocido aquí es que hay dos partes uno el volumen del aire exterior que viene a una sala es lo que se necesita para cumplir con las necesidades de la incubadora básicamente no importa si tienes 10 incubadoras en un gimnasio o en una sala confinada o si mandas ese aire directamente a la máquina al final de la del día es el mismo flujo de aire la diferencia cuando se manda directamente a una sala es que tenemos la oportunidad de que las puertas se puedan quedar abiertas y que entren volúmenes excesivos hay pérdidas de energía asociadas solamente alrededor de esta función probablemente 15 o 20 por ciento de eficiencia si lo hacemos directamente con una máquina o con puertas que se abren y se cierren varias veces al día sí claro hay ciertas inquietudes ahí en cuanto a la gráfica psicométrica que mencionaste es necesario porque por supuesto tenemos muchas cosas es un eje era solamente un ejemplo o que el personal tiene que estar el bulbo seco y el bulbo húmedo la gráfica es un ejemplo pero por supuesto estamos viendo los promedios reales de alta humedad y baja temperatura y el punto de configuración para una sala y es más o menos en promedio 78 grados y 50 por ciento de humedad relativa esto se utiliza como lo utilice como un ejemplo para que podamos entender qué difícil es mantener la humedad porque un calor extremo y humedad extrema hay que sacar mucha agua y en temperaturas frías aunque esté lloviendo allá afuera si la calientas tienes que humedad humedad en la atmósfera o al aire que le estás suministrando antes de llevarlo al equipo de incubación la gráfica tenía esa intención tratar de entender qué tan importante es la humedad más de más que medir es entender qué es lo que pasa y eso es lo que nos están preguntando exactamente hagan su propia gráfica psicométrica sí si tienes agua en los tubos de presión como es lo mejor con soplarla con aire a alta presión sí lo más importante que tenemos que recordar es que los dispositivos para medición de presión solamente son un diafragma y son muy sensibles especialmente para alta presión y tenemos que tener mucho cuidado entonces muchas veces yo trato de empezar en el controlador de la sala desconectar los tubos y aplicar baja presión muchas veces simplemente soplarlos y no es algo que esté muy lejos y asegurarnos de aplicar presión desde el control hacia afuera hacia una caja vacía de referencia el plenum o alguna cosa y se los comento porque cuando revisamos la referencia externa pueden tener muchos controladores conectados a la misma referencia de aire y si nada más desconectas uno y aplicas presión puedes dañar los diafragmas de los diafragmas de los sensores en los otros controles hay que desconectar los todos para poderlo para hacer esa tarea pero si en general pueden tener un combustor o no y que esto genera un cambio de presión rápidamente si el aire ya está filtrado es de menos de 45 por ciento de humedad como compensas esa humedad en áreas secas que puedo hacer para compensar podríamos ir en ambos caminos estamos en una región muy seca o en una región muy húmeda cuáles son las mejores maneras para compensar simplemente los puntos de configuración en los pasillos cambiar las configuraciones en las incubadoras que piensas obviamente tu objetivo principal es cumplir que tu máquina cumpla con la cantidad de humedad necesaria y entonces lo que estamos supongo que la pregunta se refiere a que si no tenemos o no podemos tener la humedad necesaria hay que gestionar las incubadoras hay que ponerlas en menor tensión llevarnos una incubadora de Jamesway es un ejemplo perfecto si yo pongo esa incubadora en un clima muy seco y tengo una sala que siempre está en 45 por ciento de humedad relativa para suministrar a esto si no tengo el bulbo húmedo a 80 82 vasos rociar tanto para satisfacer el nivel de la máquina que nuestros amortiguadores van a estar al mínimo no vamos a tener un buen intercambio de calor de ni de aire y estaremos enfriando demasiado en la incubadora y a la larga si lo hago suficientemente por un tiempo suficiente vamos a tener problemas con los huevos por vamos a hacer más lento el proceso de incubación así que hay que gestionar ese bulbo húmedo de la máquina para que maneje la condición de ese tan seca sin causar una pérdida de humedad demasiado alta es una combinación necesitamos bajar el bulbo húmedo pero no lo pueden llevar tan bajo para que haya una gran pérdida de humedad en tú has estado en países en donde no utilizan sistemas de ventilación donde tienen algún suministro de aire adecuado que piensas ahí donde no usan un sistema de ventilación eso lo vemos en incubadoras en américa central por ejemplo en el caribe donde las condiciones atmosféricas nunca son ni extremadamente calientes ni extremadamente frías y siempre hay cierto nivel de humedad no tienen un sistema de ventilación para precondicionar el aire o modificar las condiciones del aire para el sistema de incubación en la mayoría de esos casos vemos humedad mayor que lo deseado y en esos casos específicos puedes encontrarte en una situación en la que constantemente tenemos mayor humedad en la incubación y hay que tratar de tener una mayor cantidad de intercambio de aire en la máquina para tener una pérdida de humedad adecuada para eso son los ventiladores tener mayor aire en la máquina para tener un nivel de humedad controlado ¿Ves algún problema con la falta de mano de obra en Estados Unidos y en muchos lugares y cómo afecta eso la ventilación? ¿Hay alguna relación? Sí, por supuesto El otro día estuve en un lugar donde solamente tenían dos personas uno estaba trabajando en una cosa, otro en otra y yo me encontré muchísimas unidades donde el aire el suministro de aire de exterior no estaba funcionando correctamente las presiones de las salas estaban totalmente fuera de control y había falta de mantenimiento en la ventilación ¿Y dónde estaban los señores de mantenimiento? La falta de mano de obra ha causado y afecta la ventilación Sí, lo puedo ver Y eso afecta en todos los niveles No solamente afecta la ventilación, afecta toda la operación, por supuesto Sí, claro Y la fertilidad empieza a sufrir Porque entonces ya no Los pollitos ya no llegan a los camiones, etcétera Un denominador común de varias preguntas es cómo obtener una copia de la presentación Todos van a recibir en los próximos uno o dos días un correo con un link para ver la presentación Y ahí pueden solicitar una copia del PDF de la presentación Y creo que haya contestado a sus preguntas Todos tendrán una oportunidad de enviarlos si la solicitan Hay varias otras preguntas, son muy específicas para situaciones específicas Entonces yo no podría contestarlas Tendríamos que hacer una pequeña investigación Vamos a, si no contestamos su pregunta Las revisaremos y las contestaremos por el correo electrónico para ver cierto seguimiento Y de todas formas, buenos comentarios Muy buenos comentarios, buenas preguntas Un gran tema y lo cubriste muy bien Muchas gracias, Chad Y muchas gracias a todos por participar, por estar con nosotros Y esperamos verlos en los siguientes webinarios Tenemos el siguiente en febrero Y tenemos solicitudes especiales para los temas Y nos encantará verlos en los siguientes webinarios Gracias, Chad Gracias, Mauricio, para la traducción Y esperamos poderlos ver pronto Disfruten y felices vacaciones, felices fiestas Gracias a todos, felices fiestas Gracias, por verlos ¡Gracias! Y regresamos ¡Gracias! Gracias por ver el video.